Pienso a las veces que nos envolvimos en lo que fue Y tratamos de huir siempre del ayer Alejándonos el uno al otro sin querer Ya no sabe igual pensar que pesábamos más Que el fucking queran Y que solo a nosotros nos debe importar Quiere volver Y yo también Pero es que nos vamos a dar cuenta Baby, que andamos crazy Yo pensando en ti, tú pensando en mí Recordando ando justo antes de irnos a dormir Realize, my baby Que andamos crazy Y que solo busco tus labios sentir Pero tú siempre me alejas de ti Ey, ey, ey Yo me siento preso si me niegas tus besos Y esa sonrisa es la que me pone preso Si te comienzo yo te confieso Que camino sin zapatos en el mismo infierno Por ti Yo no tengo nada que perder Mato por tu piel y por ser aquel que a tu lado despierte Estás sin ti Nada me resuelve Por favor tú vuelve, baby Ya dejemos de pensar Mejorame sentir que de nuevo me amas Que no te vas a ir Sé que tengo manchas Y tú todo de mí Que nos deje importar Si el que se dan cuenta Baby Que andamos crazy Yo pensando en ti Tú pensando en mí Recordando ando justo antes de irnos a dormir Realize, my baby Que andamos crazy Y que solo busco tus labios en ti Pero tú siempre me alejas de ti Ey, ey, ey Nadie tiene tus quilates en la intimidad Y no sabe cuántas veces he tratado de olvidar Arrancar, zafar, sacar tus besos de mi cuerpo Y termino dando un call buscando un pretexto Para escuchar tu voz Ante el mundo somos dos Pero uno somos ante los ojos de Dios Ambos nos amamos En silencio lloramos Y a escondida nos acariciamos Nos besamos, abrazamos y sentimos Llega la noche, más nos dividimos Nadie tiene idea de lo que vivimos Mucho menos de lo que a diario tú y yo sufrimos Me duele que esto sea un amor clandestino Y aún no te decida por este amor gentino Seguiré esperando que dejes ese cretino Y verás que el sufrimiento de tu vida lo es el mundo Relax, my baby Que andamos crazy Y que solo busco tus labios en ti Pero tú siempre me alejas de ti Oh baby Gia Y George Mayer Saber a reproducer Saber a reproducer En un rinconcito de lor G.M. Music Inc Y esto es Hecho en Perú Talara represent Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Gracias.